Tengo miedo a perderle el miedo Dije yo nunca y lo estoy haciendo Noto en la nuca, su aliento saliendo Pecata a minuta, pa' dentro y pa' dentro Escucho mi nombre por megafonía Estoy todo perdido, buscando salida En un laberinto, despejo mi vida, dividida Fúmate conmigo, un cigarro de la risa Aunque no me ría Decías que era real, pero me mentía A mi manera, mala manera, pero es la mía Ya tendrás tiempo para hablar tu día Me sacaste del apuro como un type-it Pero a cuantos más le paraste el taxi Me dejaste con la boca seca, como un kaki Tengo que vivir de lo que haría gratis Finitos y largos me los encarpo Y voy por el cuarto, buscando la manera de ganar mis cuartos Pero no es fácil, me tienen harto Háztelo, no, háztelo tú Haz algo, extravago, extravagante Con la gorla pa' atrás, tirando pa'lante Tengo un silencio que contarte Lo pensé un instante Ahora solo espero a que se me haga tarde No esperes por mí, llegaré tarde Espero a que te vayas pa' salir a buscarte Sé que tú no eres de aquí, voy a amarte No sé a dónde girar del volante Si seguir aquí abajo, con miedo a caerme O subir a lo más alto, que quieras empujarme Preguntas y me callo, te callas pa' que cuelgue Pero ya estoy colgado, nunca ha sido el de antes No pasa nada Todos sentados mirando a ver qué pasa No pasa nada Bebé me saluda, me dicen qué pasa No pasa nada Como pez en el agua Nada Tengo un lío que te caga Pero ven a darle un tiro que se apaga Si yo te contara Sería mejor que no hubiese contado nada Ya están tostadas las tostadas Comérmela con mermelada Tú haces que yo me deshaga Saca tu dedo de mi llaga Cada vez más cerca pero nunca llega Tumbado en el sofá pensando cambiar el mundo Hablé con el chacal pero sigo aquí sin rumbo Nos escribimos mal, tan lejos nos va juntos Simbiosis unilateral, todo profundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.